Es que Espinal estaría agresivo, buscando seguramente una recta en el primer lanzamiento. Abrieron con lanzamiento rompiente, pero no mordió el anzuelo en primera base Aguilucha. Y ahora conversan Mercedes con Fígaro, discutiendo la secuencia de pincheos, quizás también hasta las señas con un corredor en segundo. Cambiar la secuencia también de las señales, no solamente conversar el próximo lanzamiento. Espinal tiene en su último turno bases por bolas en el quinto, te lo recuerda Van Reservas, el banco de los dominicanos. Está de uno nada en el partido, batea ahora con las fases llenas y dos outs. Afuera la segunda mala, dos bolas sin strike la cuenta para Edwin Espinal. Se ha levantado un hombre allá, un zurdo a calentar en el bullpen de los tígeres. Fígaro metiéndose en problemas. Rapidísimo se lo canta. Dos bolas, uno está en la cuenta. Estaba todo el tiempo esperando, cediendo ese pincheo ahora. Espinal, José Fernández está en el círculo de espera de Plaza Lama. Disfruta las mejores jugadas con la supertienda Plaza Lama. Dos bolas, uno está ahí en la cuenta, bases llenas aquí. Alfredo Fígaro en el filo de la navaja. Le cantan el segundo ahora, dos y dos. Se envalentonó Fígaro. Y Espinal está tratando de pensar junto con él. Espinal, como le tiró lanzamiento secundario en los dos primeros pincheos, pues está tratando de adivinar, esperándose otro pincheo rompiente que ha caído fuera de la zona y lo ha sorprendido con dos rectas en el centro. En dos y dos la cuenta para Espinal, bases llenas aquí. Se animan las graderías. Fígaro. Rompiente, le hace swing, está conectando Batazo en zona faula. No bate este faula, tómate la pela. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. No bate este faul, confía tu salud y la de tu familia a Humano. Humano como tú. Alcanzó un pedacito de la pelota y se mantiene con vida Edwin Espinal. En tercera base está Powell, en segundo está Hinoa, en primera está Pérez. Hay dos outs. Comienzo de la sexta entrada, tres por cero, están ganando los Tigres. Alfredo Fígaro lanzando. Ahí sale el bateador ahora. Desde ya, Lidon TV, puedes disfrutar del contenido exclusivo de tu equipo favorito. Ver todos los juegos en vivo en cualquier parte del mundo, en el momento que quieras y con calidad HD. Entra a Lidon TV, suscríbete y adquiere el paquete de tu preferencia. En dos y dos la cuenta. Fígaro preparado. Se pide tiempo a través del bateador. Guerra de nervios ahora aquí. Bueno, no es para menos la situación. Otra vez. Lo hacemos nuevamente. En tercera base está Powell, en segundo está Hinoa, en primero está Pérez. Tres por cero gana el Lisey. Dos y dos la cuenta para Espinal. Fígaro preparado. Su envío. Conecta Batazo por tercera base. El disparo a primero y lo pone fuera. Por la 53 se va a Espinal. Y así se va el Ini. Cero para el equipo de las Águilas aquí en el sexto. Las bases quedaron llenas. Este resumen llega... Este resumen llega...